Yo Este ego luego existo Golman Puto largo en Barna Me di pa' el Que tapu aquí Ego luego existo Corre ve y dile que esto no es solo un vacile De eso hay miles Ego luego existo Pon el pie se empolvorosa De una brosa da jodida y peligrosa Ego luego existo Los putos amos men Si quieren jugar dime con quien Ego luego existo En seis hechos de eriza aterrizan con el suelo tras la paliza Ego luego existo Pienso luego juego luego Traigo lo más nuevo Melo tuyo está muy visto A tu novia la conquisto Tú eres sobrenatural Yo debo ser un dios porque me oye todo Cristo Yo no me ando por las ramas me las fumo Golman es un clásico como el Chronic 2001 ¿Hay alguno que se cree mejor que yo? Habría que verlo No eres nadie si no tienes MySpace ni alguien por tenerlo No te confundas lo mío es la denuncia Hoy me quejo de que todos tus homies son unas furcias Joder conmigo se tus bajas mentales Yo más de un día en suburbia que de Rihanna y su disturbia Cabales Bienvenidos al show Lo hacemos todo grande como el culo de J.Lo Mi rima es mi hoe Tengo el don de la palabra Yo le hago a tu piba lo que tú ni con Viagra Yo Podría a los raperos que tanto hablan Después en un escenario se presentan sin tabla Con tantos farfolleos que hasta México sin habla Cuando me río en el micro como si fueran cabras Podría ir a hacer cosas más guapas con mis obras Me cargarás con sal y leche de mi porra Con armas salvada la música que no se pudra Putale el micro coño antes de que todos corran Yo si que si compadre que lo hacéis como nadie Quita esas caras de malotes que va a dar un aire A quien quieren engañar a este puto gañán Si yo nací en el sur por algo porque allí nació el rabi Tiene treinta ahora y miles de planes Ya llegó mi hora y no pararé aunque me disparen Si es que no mejoran y el caso es que ellos lo saben Y aunque se bajen el flow por el Ares Ego luego existo Corre ve y dile que esto no es solo un vacile de eso hay miles Ego luego existo Corre pies en polvoros ante una prosa tan jodida y peligrosa Ego luego existo Los putos amos me si quieren jugar dime con quien Ego luego existo MC se echó ceniza aterrizan contra el suelo tras la paliza Si empieza a ser rap facilón del montón Dame una torta hermano que me quede mongo del top Yo me cojo un vacilón de hierba y de rock Lleno un freestyle de esos de mierda que hago Te subo el listón bien alto Afuera y en la pecera parto Tengo malas maneras como los hermanos de alto Cabrón como un infarto Me encierro en mi cuarto Si al monstruo la parto para que no la lié tanto Por eso exploto en el papel y sale de esta forma men Cuando lo escuchan por primera vez no hermano se lo creen Soy la infección sin que le estén Una erección para tres Aputación de genitales y después de comerse Y sin ser más que un ser sencillo y corriente Puedo tener al público y abajo pendiente Y no que sea el único primo pero lo hago excelente Por eso lo dedico a todos mis oyentes Yo, mucho MC, flágil y tierno como Bambi Yo soy el terror de las calles como Ted Bundy Anti, mártir, anti, Andy y Lucas Soy como unas Martins que te pueden reeducar Puta ya es tarde Si tu madre la del puticlub Mi rap es una lut como Ice Cube Un reportaje de guerra como Capone y Noriaga Yo una saga, tú cual éxito fugaz de Lady Gaga Apaga, escucha, ponte orejas de Mickey Mouse Resulta que tu disco se parece más al house Y ya casi no te escucho porque oírte es un infierno Cuando voy tierno lo que menos quiero ir es tecno Soy un crack Como Homer Simpson hago rap sacando la verdad A flote como Grisom Y en mi bote yo y el puto largo Somos Elvis moviendo la pelvis Soy feroz como un guepardo Soy el terror de los MC Ego luego existo Corre de y dile que esto no es solo un vacile De eso hay miles Ego luego existo Poner pies en polvoros ante una prosa tan jodida y peligrosa Ego luego existo Los putos amos me, si quieren jugar dime con quien Ego luego existo MC se echó steniza Aterrizan contra el suelo tras la paliza